Avenidas inundadas, vehículos varados y el desborde de un canal de aguas negras son los daños causados por la fuerte lluvia que desde la madrugada de este martes se registró en el municipio de Uruapan. En entrevista telefónica para Cuadratín, Michoacán, el coordinador de Protección Civil Municipal, Alberto Barragán Farías, dijo que por el momento el bulevar industrial se encuentra intransitable debido a que se desbordó el canal de aguas negras, generando un escurrimiento y a su vez inundaciones en algunas viviendas de la colonia El Colorín. Asimismo, en la colonia ferrocarrilera también se reportan algunos domicilios inundados. Por otra parte, mencionó que el río Santa Bárbara, en el oriente de la ciudad, al momento se encuentra en su máximo nivel, por lo que el personal de la dependencia se encuentra en alerta para brindar auxilio a la población en caso de ser necesario. Por último, el funcionario municipal hizo un llamado a los automovilistas a manejar con precaución y evitar las avenidas que presenten encharcamientos e inundaciones. Asimismo, pidió a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública, pues eso genera el taponamiento de drenajes y alcantarillas, ocasionando con ello las inundaciones en la ciudad. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.